¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué despierto y ya no estás? Te fuiste sin decir adiós No te importó y no miraste atrás Dejaste un corazón Sin medirse todo te entregó Y dejaste algo más Algo que afuera seguro no encontrarás Te van a traicionar los recuerdos Cuando busques mi mano y ya no esté ahí Me vas a extrañar Cuando la soledad Grite mi nombre Cuando el dolor Y la tristeza Por no verme te sofoque Me vas a extrañar Cuando al caminar Tú creas ver mi cara Y el corazón Te traicione Y me menciones en tu cama Cuando quieras quererme Me vas a extrañar Dejaste un corazón Sin medirse todo te entregó Y dejaste algo más Y dejaste algo más El dolor El dolor Y la tristeza Por no verme te sofoque Me vas a extrañar Cuando al caminar Tú creas ver mi cara Y el corazón Cuando te traicione Y me menciones en tu cama Cuando quieras quererme Me vas a extrañar Te vas a extrañar Y ya no voy a estar Oh no 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 no